Hey a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Squad y Zombies Y bien amigos, el día de hoy tenemos bastantes cosas por explicar, como pueden ver ya estoy en el escenario fábrica y les voy a explicar el por qué La vez pasada yo había grabado lo que era la misión 14 y 15 de mercado pero no sé qué pasó con el video, se corrompió o algo así y no se ve nada bien, se la guía mucho hay como rayones, entonces vamos a dejar ese video porque no quedó para nada bien y no se va a poder lograr ver bien y entonces el día de hoy vamos a empezar ya con las misiones 4 y 5 de fábrica la verdad que me molesta mucho porque perdimos varias cosas como fue la animación que nos pasaron cuando finalizamos con el escenario de mercado y nos presentaron esta nueva son bastantes cosas pero bueno, eso es lo que más o menos les quería explicar y otra cosa es que grabé ese video porque yo iba a empezar a subir, bueno voy a empezar a subir ya el modo historia tanto el martes como el sábado como saben el sábado yo lo que hacía era subir el abriendo cajas pero vamos a hacer un cambio y les voy a explicar y dar un ejemplo si nos vamos a ir al pool como saben cada que abrimos cajas nos dan un taco nuevo o mejoras si nos vamos a Subway Surfers cuando abrimos cajas lo que hacemos es abrir muchísimas y eso es lo entretenido tanto de uno como de otro pero aquí en Freddy Zombies no nos dan un personaje nuevo como tal solo nos dan mejoras y nos dan las menos especiales muy raro salen las de oro y las rosas y bueno hay otro nivel más que nunca nos ha salido y aparte de eso no podemos abrir muchas cajas entonces lo que voy a hacer es dejar de hacer ese abriendo cajas cada sábado y nos vamos a enfocar en el modo historia y las cajas las vamos a ir abriendo aquí mismo miren por ejemplo ahorita voy a abrir esta pero tengo esta para abrir y tenemos 8 artículos y miren nos pueden tocar aquí cosas interesantes pero es muy raro y entonces mejor así a dejarlo a solo un video miren ya nos tocaron dos rosas ojo este está bien y nos toca nuestra primera carta morada pero ya aquí incluido el video queda mucho más interesante a solo 4 cajas que abrimos son 4 y que solo nos fue que uno de esos y el video dure 4 minutos no se no me gusta entonces vamos a hacer ese cambio son cosas que voy corrigiendo mediante voy subiendo los videos y yo creo que así va a estar mucho más entretenido y agradable y vamos a conocer más personajes vamos a seguir con el modo historia yo creo que va a estar mucho mejor así que esas eran las cosas que les quería explicar dada la información vamos a entrar al inventario de la misión para comenzar con la misión número 4 les tengo que mostrar porque tenemos nuevos personajes el primero es este el perro que bueno me lo presentaron desde el mercado ya estamos en fábrica y este amiguito lo que hace es prácticamente recoger las monedas y el más reciente que este si me lo dieron en este escenario ya es pistola dual que de hecho estoy considerando utilizarlo porque aquí en la fábrica te colocan cajas cajas que estorban y yo creo que va a ser mucho mejor tener a este amigo porque de hecho miren lo que dice ataque con dos pistolas excelente capacidad de disparo continuo es fácil de llevar así que es bueno derribar zombies desde el principio es su habilidad matar rápido ojo me acabo de meter a la misión esa es su habilidad de ese personaje y en cuanto a los zombies tenemos bastantes bueno ya habían visto ustedes el jefe zombie que es este de aquí el cual nos enfrentamos en ese video que ya no pude grabar y tenemos estos dos nuevos máscara de soldadura parece haber sido atacado durante el trabajo lleva una máscara de soldadura fuerte contra las balas a este zombie no le hacen nada las balas no es que sea fuerte es que no le hacen nada las de francotirador las de metra todas, todas, todas no le hacen nada el único que le puede hacer algo es este squad de aquí lo golpea y así es como lo mata incluso de un golpe pero las balas no le hacen nada y tenemos a este erizo zombie muchas varillas de hierro están atascadas en su cuerpo pueden caminar sin cerebro este zombie tiene poca resistencia o sea se muere bastante rápido pero el daño que hace es increíble o sea golpea con las varillas y ataca muy rápido ataca muy muy rápido esas son las novedades amigos vamos a empezar con la misión de hoy ya en el escenario fábrica misión 4 ahí está se me olvidó colocarme el de las duales y van a ver ahorita porque se los digo vamos a ver si podemos superarla si, si, pues no habrá problema pero es que miren o sea o sea no aguantan muchísimo estas cajas voy a colocar este por aquí para que vayan atacando al amiguito este y ahí está ojo el de arriba va a tener problemas a ver si con esos dos ya se mueren bien vamos ustedes pueden ahí está ahí está ya voy a ir cambiando de la pistola por el francotirador para ir matando todos estos bien es lo que les digo o sea tienen mucha mucha resistencia chicos muchísima resistencia y ahorita lo que voy a hacer es dispararle a los demás a los que llevan la coraza esa no porque no le hacen nada solamente lo mata el el que lleva el el tubo este vamos a ver hay que ir acomodando vamos a dispararle a estos ahí está cambiamos a este por este bien y colocamos a este por aquí ahí está y ahora sí colocamos a otro de la metra acá y ya solamente nos falta otro francotirador y tendremos nuestras líneas completas las damos aquí más en las ceblas porque como pueden ver están las cajas estorbando y aguantan muchísimo las cajas esas entonces eso es lo complicado de esta nueva área ahí obtuvimos bastantes moneditas y bueno vamos a empezar a dispararles que no se acerquen porque también no es que aguantemos muchísimo vamos a ver ahí que recargue ahí está el de las varillas que hace bastante daño hay que tener cuidado con él y ya únicamente queda este amigo vamos a superar la misión entonces nuevo problema pero yo creo que sí me voy a poner el de las vales chicos yo creo que sí me voy a poner el de las vales me llaman bastante la atención así es que vamos a hacerlo misión completada 100% 2583 puntos y una caja está bastante bien amigos vamos por la siguiente misión y bueno amigos ya estamos aquí vamos a quitar a este amigo para probar el de las duales ahí está y a ver que tal está yo creo que va a estar muy interesante vamos por la misión 5 más cajas chicos más cajas vamos a ver ahí que le empiece a disparar a disparar a disparar vamos a colocar el de las duales por aquí ahí está miren ya le hace bastante más daño y voy a colocar el de la ventrador acá que recarguen poco a poco bien que sigan recargando recargamos a los dos de arriba que los van a matar y vamos a cambiar una vez este por este y matamos a este amigo ahí está ya podemos irlos alejando con el franco eso está bastante bien recargamos a todos y disparamos aquí ya que están los dos ahí está ya teniendo el franco aguantas bastante más sinceramente vamos a ver ya se vienen estos amigos así que hay que colocar a los mazos que lo golpean porque si no no lo podemos matar ahí está y necesito otro mazo de esos necesito otro de esos porque si no no voy a poder hacer absolutamente nada vamos rápido que se me muere ese bien no me lo creo ¿por qué no lo golpea? me mató a mi francotirador chicos no me lo estoy creyendo me mató a mi francotirador no nos van a dar las tres estrellas por esa muerte pero bueno ¿qué se debe hacer? voy a colocar no pero ¿por qué se quitó ese? si es que no lo entiendo si es que no lo entiendo chicos vamos a ver lo voy a colocar de nuevo se me desarreglo todo todo por las cajas las cajas complican mucho el orden de tus soldados sinceramente miren el daño que hace el que trae las varillas en el cuerpo es impresionante casi me matan a los dos de enfrente pero bueno al final logramos resistir vamos a completar la misión pero esas cajas esas cajas chicos la verdad que la complican bastante sinceramente creo que me voy a volver a poner el del palo porque el de las duales no me terminó de convencer tal vez con unas mejoras esté mucho mejor pero de momento creo que lo voy a conservar como lo tenía antes son hay cambios que te vas dando cuenta y creo que el inventario que tenía hace un momento era mucho mejor finalmente misión completa amigos tenemos dos estrellas 76% 1589 puntos y otra cajita más y ojo amigos tenemos nuevo zombie se llama dark dog zombie es un perro prácticamente y dice así amigos salta dos veces es molesto ejecutar una vez pero dos veces la instalación de obstáculos altos es urgente para este hay que poner algo como un obstáculo y que no no pase porque si no creo que hace bastante daño o algo así y bien amigos eso es todo de momento misiones 4 y 5 superadas las que teníamos que lograr el día de hoy creo que está bastante bien conseguimos nuevos personajes probamos algunos otros y completamos las misiones que era lo más importante así que bueno amigos espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el video o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós y adiós